Hola a Casas y Más, Caro y Titi, ¿cómo están? Estamos muy contentos con el interés que ha despertado el proyecto de Aires Plaza. Bueno, ahora, como verán, ya culminamos la etapa de preparación y limpieza del terreno. Actualmente estamos trabajando en la nivelación de la base. Y una vez culminada esta instancia, ya vamos a empezar la construcción. Con estos avances y con las tareas que tenemos planificadas y que vamos a desarrollar en distintas etapas, estamos cumpliendo con los plazos que nos estipulamos para tener la obra finalizada, las seis casas prontas a finales de diciembre de este año. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!